aquí detrás mía pues como veis tengo una serie de fotografías el cual ya vimos en un vídeo anterior de fotografía de estudio y vimos cómo hice esta foto esta sesión en la misma sesión pues hicimos otro cambio que es lo que vamos a ver hoy y pues por supuesto pues hicimos otro cambio de vestuario y hoy os voy a enseñar cómo hice esta foto y vais a ver pues bueno el esquema bueno cambiamos el esquema de luces y de todo y por supuesto pues bueno en el vídeo anterior también hablamos de la fotografía por supuesto que la fotografía como mejor se ve y como mejor está es en papel y ya digo hoy vamos a ver cómo vamos a seguir con la segunda parte del vídeo de fotografía de estudio de cómo hice esta serie la segunda serie de fotografía con que venga bueno pues me voy a poner las gafas porque así os veo mejor a todos vosotros que estáis por ahí siguiéndome gracias y también por supuesto pues veo lo que es la pantalla a lo que tiene el cumplir el cumpleaños la vista cansada y más a los que nos gusta el tema de la fotografía hay que pena la verdad pero bueno venga no me enrollo vamos con el tema de la sesión no sigo con los tres flashes no y ahora cambiamos totalmente el esquema no voy a utilizar un flash para el fondo para crear el halo este que hay detrás de la modelo el flash sanitario lo mantengo pero esta vez le quito la campana reflectora en la campana de 15 centímetros que ahora lo utilizo para el flash de fondo y ahí acoplamos lo que es el octa de 95 centímetros junto con el panel de abejas que el panel de abejas lo que no hace es que en la función del panel de abejas es concentrar la luz digamos en un punto no va a dejar que se nos abra la luz porque yo no quiero que me contamine lo que es el fondo no y luego como luz principal digamos entre comillas la luz principal no porque en este caso la luz principal pues estaría también entre el flash sanitario porque como veis en esta foto para la modelo algo que mire hacia arriba no para que le dé salud también pues bueno entre luz principal pues también pues el otro flash que lo colocamos a unos 45 grados no con la ventana de 60 por 80 tengo la cámara conectada con la tablet para así poder ir viendo el resultado final de la fotografía en la tabla y así pues vamos a ir corrigiendo lo que es el tema de luz ahora como ajusto yo a estos tres flashes pues digamos que me voy a agarrar voy a poner primero lo que es la luz de fondo no por supuesto esta luz de fondo pues tendrá este flash pues va a tener una poquita más de potencia que los otros dos flashes y bueno como sabéis pues yo no utilizo fotómetro no esto es de bueno pues lo que hay ensayo prueba y error pero como digo no tampoco no voy a decir el tema de la potencia porque bueno pues según digamos los parámetros que tengamos en cámara bueno que como ya dije en el vídeo anterior y como normalmente digo en todos los vídeos de fotografía de estudio los parámetros en cámara que yo utilizo pues son siempre pues los mismos no lo que básicamente no un f8 hizo 100 y una velocidad de 1 partido por 200 o de una velocidad partido de 1 125 avos de ahí para arriba no pero ahora con la r7 con la que yo trabajo pues uno partido 200 f8 hizo 100 y los flashes pues primero pongo ajustó el flash de fondo no para crear como he dicho el alo este no detrás la luz de fondo no y luego y pues ya los otros dos pues los vamos a ir ajustando y como digo no que no prevalezcan o que no me tapen y que no me contamine lo que es el fondo por supuesto luego para la hora de producción pues ese flash que tenemos de fondo detrás de la modelo pues ahí sí es verdad que vamos a tener que utilizar lo que es el retoque iba a decir recorte y no recorte no el retoque y quitar pues bueno pues ese flash lo que lo que se nos ve no pues el cable y bueno pues las patas de el trípode donde tenemos ese flash de fondo ese es el único digamos retoque así pues que ahí sí es verdad que lo tenemos que hacer bueno ya por último ya que estamos pues bueno quisimos hacer otro cambio de luz con otro cambio de vestuario y por supuesto pues vamos aquí a cambiar otra vez lo que es el esquema de luz sigo utilizando lo que es la luz cenital y ahora pues ya con una campana con un reflector con la campana de 15 centímetros para la luz del pelo y bueno pues ya seguimos con el octa de 95 y la otra ventana de 60 por 80 también pues la luz principal aquí va a ser el flash con el octa lo que lo ponemos a unos 45 grados y luego hay el flash con la ventana de 60 por 80 pues la vamos a poner como luz de recorte utilizamos un taburete para esta sesión que una pieza digamos de atrezo fundamental en un estudio no un taburete para que se siente la modelo no para que esté bien para que esté cómoda no y bueno y podrá ser este tipo de fotografía pues como veis da esquema de luz sencillo como mínimo como siempre he dicho en otro vídeo de fotografía de estudio en un estudio mínimo tres clases para ir jugando y ya he visto que son dos esquemas muy sencillos no de para las fotografías de estudio y obtener estos resultados bueno pues toda esta fotografía en luego en donde la guardamos no pues yo me mi opción no la que yo tengo pues es esta especie de carpeta esta especie de maletita no donde podemos ir aquí pues guardando nuestras fotografías y luego pues la para aquí para llevarnos a cualquier sitio y por supuesto como tengo aquí atrás y cambiando pues ahora tengo estas puestas de aquí un tiempo pues ahora pondré la que hemos visto en esta sesión y como digo la demás pues la guardamos aquí en carpetas en carpetas como esta que la verdad que está muy bien aquí las tengo aquí se digamos se conservan están estupendamente la podamos llevar para poder enseñarla a pues bueno a nuestros amigos y en fin y disfrutar de la que es la foto ya terminada en papel así que nada más bueno espero haya gustado este vídeo y como siempre digo un saludo a todos gracias por ver y nos vemos haciendo fotos y y Gracias por ver el video.